Sexto punto, entrega de los reconocimientos por el Dr. Rubí Germán Prieto, tesolero de la ACG, a los gastroenterólogos boyacenses por su labor, contribución y desarrollo de la práctica médica en gastroenterología como dignos representantes del Departamento de Boyacá. Asimismo, también haremos entrega de los reconocimientos por su excelente labor a una persona muy especial para nosotros en nuestra asociación, a la señora Olga Mejía, quien el Dr. Prieto también tiene unas palabras. Gracias, Dr. Linares. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. El hecho de que estén acá ratifica la importancia de la educación como profesores o como alumnos, la importancia de enseñar y la importancia de aprender. Además de aprender o de enseñar, hay algo que también es muy importante y es la gratitud. Uno tiene que ser muy agradecido y reconocerle a las regiones o a las personas que hacen cosas grandes. Y sin duda Boyacá, como lo contará más adelante nuestro querido historiador, ha hecho cosas grandes por el país, como todo lo relacionado con el proceso de libertad. Y sin duda hay muchos gastroenterólogos insignes que han nacido acá en Boyacá y han ido como buenos embajadores a otros sitios del país. Los hay también quienes han nacido acá y han regresado acá o se han quedado aquí para seguir haciendo patria. Y los hay quienes se han formado en otras regiones y han llegado aquí a Boyacá para aportarle a la salud y a la sociedad de esta región. Entonces, así como es importante la educación, así como es importante la gratitud, es importante el reconocimiento y es lo que vamos a hacer a continuación. Invito al doctor Aponte, nuestro presidente, al doctor Linario, nuestro secretario, para que nos acompañen a entregar estos diplomas de reconocimiento. Y me voy a permitir leer este diploma, donde dice La Asociación Colombiana de Gastroenterología al doctor Javier Alberto Preciado Aponte en reconocimiento por su excelente labor, contribución y desarrollo de la práctica en gastroenterología como digno representante de Boyacá. Está firmado por el doctor Diego Mauricio Aponte y por el doctor Juan David Linares. El doctor Javier Preciado creo que no pudo acompañarnos. Vamos a seguir dando lectura a los demás diplomas. Entregamos al doctor Daniel Andrés Valencia Moreno. Carlos Arturo Rojas Rodríguez. Les ruego el favor de que suban aquí y nos vayan acompañando para la foto final. Y el aplauso final. Doctor Cánchez, muchas gracias. Gracias a usted por toda su labor. Si quiere también al final tomamos la foto del grupo. La Asociación Colombiana de Gastroenterología al doctor Benedicto Velasco Sepulveda. Creo que estaba por acá. A la doctora Joana Ibed Gamba Hernández. Al doctor Jason Rodríguez. Al doctor, bueno ya lo he mencionado, Daniel Valencia. Vamos a hacer lectura de los siguientes diplomas. Tienen una mención diferente, dice, en reconocimiento por su excelente labor, contribución y desarrollo de la práctica en gastroenterología logrando el beneficio de los pacientes de la región de Boyacá. Al doctor Luis Manuel Lima Solano. Al doctor Héctor Hugo Otalora Parra. Al doctor Jaime Solano Mariño. Doctor Ricardo Carvajal Flechas. Gracias. 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 Queremos reconocer también a una persona muy especial. Por favor la primera diapositiva. ¿Alguien la reconoce? Les cuento que esta persona nació en Beléncito, un pueblo localizado a siete kilómetros de Sogamoso, un pueblo construido en un tiempo récord a mediados del siglo pasado, como una villa de estilo francés para ser habitada por todos aquellos que tenían que ver con acerías Paz de Río. Siguiente. Ella estudió preescolar y primaria en el colegio de la presentación de Beléncito, bachillerato en el colegio de la presentación de Sogamoso y economía con énfasis y administración de empresas en la Universidad Santo Tomás de Bogotá entre 1976 y 1980. Se vinculó inicialmente para colaborar con la organización de ACADY en enero de 2003. Estuvo encargada de las asociaciones de hepatología, coloprotología y después y finalmente se asoció como una de las principales personas o engranajes de la revista colombiana de gastroenterología. Beléncito Boyacá es conocida por ser una tierra tranquila y pujante y creo que esas son dos de las características de Olga Mejía Bustos. ¿Quién ha apoyado durante más de 20 años a 10 editores de la revista colombiana de gastroenterología? Desde el doctor Fernando Sierra, pasando por el doctor Jaime Alvarado, el doctor Diego Aponte, nuestro actual presidente, el doctor Ricardo Oliveros y actualmente el doctor David Parron. Olguita, en nombre de todos los lectores de la revista colombiana de gastroenterología, de todos los miembros de la Asociación Colombiana de Gastroenterología aquí presentes, de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de nuestro presidente el doctor Diego Aponte, pero especialmente en el mío propio, te hacemos entrega de este reconocimiento por tu invaluable labor con la esperanza de que nos sigas acompañando por muchos años más. Gracias. 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 Gracias.